La crisis climática incita a recuperar viejas técnicas de construcción para luchar contra las temperaturas extremas en el sur de Egipto. Utilizando grava arena y arcilla se busca recuperar estas técnicas de construcción por su sostenibilidad y durabilidad. Uno de los beneficios es que los materiales provienen de una fuente local y están disponibles en el lugar o en sus cercanías, algunos de ellos a media hora del lugar de construcción. Otra ventaja es el aislamiento térmico. Estos materiales son ideales para lugares en los que hay grandes diferencias entre el verano y el invierno o la mañana y la noche, ya que proporcionan una temperatura y humedad agradables dentro del edificio. A pesar de los beneficios que supone la construcción con tierra en climas como el de Egipto, desértico y además afectado por el calentamiento global, sus escasos defensores y alguna organización aislada encuentran muchas reticencias en el país árabe. Sus detractores alegan que el acero o el cemento permite construir edificios más altos y las leyes del país no recogen las técnicas milenarias.